El diálogo es un corto animado en 3D, realizado por Aida Kibos hace unos 3 años. En el que un anciano se ve transportado por la música a diferentes escenas de su vida. Tiene de recuerdos, nostalgia, una trama muy buena. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!